No te metas si tú no sabes Me tienes que respetar Si de rumba vas a hablar No te metas si tú no sabes No te metas si tú no sabes Me tienes que respetar Si de rumba vas a hablar No te metas si no sabes Que en mi rumba tú no cabes Me tienes que respetar Si lo tuyo es para un rato Mi para no estás en nada No te metas si tú no sabes No te metas si tú no sabes Me tienes que respetar Si de rumba vas a hablar No te metas si no sabes Te la estoy poniendo suave Me tienes que respetar En las buenas soy dulzura Y en las malas soy un guapo Cuídate tú Tengo mi protección Así que ten la tuya Tráila No te metas si tú no sabes No te metas si tú no sabes Me tienes que respetar Si de rumba vas a hablar Si de rumba vas a hablar Dale tu colorido Oscar Hernández Hernández A la pia Sacando el fondo Tú no juegues conmigo Si tú no sabes Si no conoces Yo tengo maña y reconocimiento De lo que es la clave y la dulzura No juegues conmigo Si tú no sabes Si no conoces Y yo sí que me entretengo poquito Con mi propia maña Oiga si aprendí muy bien mi hazaña No juegues conmigo Si tú no sabes Te lo repito Y aquí por donde quiera que me cuelo Si lo que traigo es ahogo Y entretenimiento Tú no juegues conmigo Si tú no sabes Si no conoces Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Te lo pido Por favor señor Si tú no sabes Yo soy aquí el conductor Como dice el boricua Bendito Dale barato aquí Vuelta a la carne No te metas No te metas No te metas Te estoy rogando Si tú no sabes Oiga y tengo mis cualidades No te metas Y yo sí que te voy a enseñar Si tú no sabes Para poco a poco aprender No te metas Poquito que tú te mereces Si tú no sabes Si quieres ser tú como yo No te metas Yo te aseguro Tú no puedes Si tú no sabes Si tú no sabes Te metrumboro Terminaron las clases Sí Porque Estrebo Si tú no sabes